Audi presenta la versión convertible de su super auto, este es el Audi R8 V10 Spider Por adelante lo podemos diferenciar gracias a su nueva parrilla tipo panal de abejas Esto asegura la refrigeración, pero el motor no está adelante, el motor está atrás como todo buen super auto Los elementos de iluminación son super modernos, este es uno de los autos más eficientes Referencia de precio, aún no nos han dado el precio oficial, pero para que tengan una idea El base del R8 arranca en 165 mil dólares y el que tenemos al lado, el tope de la gama, ese puede llegar hasta 195 mil dólares Encontramos un motor en la parte posterior, 510 caballos de potencia, este es un V10 5.2 litros El diseño lo han tenido que modificar un poco para poder refrigerar aún más Seguimos viendo el patrón de los panales de abeja aquí atrás, pero aquí tenemos una línea que corre de un lado al otro en el vehículo Para asegurar esa refrigeración, de 0 a 60 este vehículo asegura que puede recorrerlos en 3.5 segundos El techo de lona se puede abrir o cerrar en 20 segundos y se puede hacer mientras el auto avanza hasta 31 millas por hora Velocidad máxima 197 millas por hora, son 318 kilómetros por hora Pero para más información visita ahora autos.univision.com